Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo pueda acontecer Si de noche a un día más sucederá Una hermosa boda de un rey Bodas con mi rey Cuando venga él Lleno de una gran majestad Con poder y con gloria Él descenderá Hoy yo quiero verte A mí Aleluya Algún día estaré cerca de ti Te amo, Jesús Oh, hermano listo estás para tomar Tu corona del Señor Y promesa fiel Este mundo muy presto ya terminará Vamos a vivir con usted Bodas con mi rey Cuando venga Cuando venga él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!